Si el precio está bajo, bueno, adiós, nos vemos en la chapa. Estas son algunas de las ventajas de la banda ancha. Internet para todos en el campo y en la ciudad. Aspesano Informática, 62 y 65. Panadería Los Nietos. Atendida por sus dueños Leticia y Franco. Panificados y productos de almacén. Llévate todo en un solo lugar. Panadería Los Nietos. Avenida 59 y 16 Bis. Atiende de 8 a 21 horas. LEV, Laboratorio de Especialidades Bioquímicas. Encontranos en calle 63, número 3099. Calle 60, número 2651. Y Avenida 98, número 3891. LEV, Laboratorio de Especialidades Bioquímicas. India, ropa hindú. Ropa artesanal. Talles especiales para hombres y mujeres. Accesorios para danzas árabes. Regalos, saumerios, artesanías de oriente. India, ropa hindú. Beatonal 83, número 233. Playa Neco Chegá. Facebook, India, ropa hindú. En Puerto Quequén entendemos que la recuperación de la competitividad se logra trabajando en equipo. En Puerto Quequén gestionamos las condiciones necesarias para reactivar la inversión, junto al compromiso del Gobierno Nacional y Provincial y la confianza del sector privado. Puerto Quequén. Generando oportunidades. Presidencia Arturo Rojas. Nada en el mundo puede darte tanta paz, alegría y esperanza. Casa de Yoga, contacto OM. De Marisa Learte. Yoga para niños, adultos, embarazadas. Iniciación en Reiki. Instructorado de Bio-Yoga. Hipnosis, regresiones. Casa de Yoga, contacto OM. Calle 54, número 3640. Teléfono 52-37-26. Il Popote Pizzería. En Avenida 59, 2956. Las mejores pizzas, calzones y empanadas de la ciudad. Pizza libre todos los días. Y promos especiales para que disfrutes en casa. Variedad y el mejor sabor en Il Popote. Delivery al 52-33-33. Dejate llevar ropa informal. Hombre y mujer. Perjones y accesorios. Dejate llevar. Local 15, terminal de Omnibus Necochea. Fanpage. Dejate llevar Necochea. Instagram. Dejate llevar SM. Dejate llevar. Local 15, terminal de Omnibus Necochea. AAPON, la Asociación de Ayuda al Paciente Oncológico, se encuentra realizando la campaña de adhesión de socios solidarios, visitando a todos los vecinos con colaboradores que llevan su correspondiente identificación. Sumate como socio solidario. Tu apoyo permanente nos impulsa a seguir trabajando para contar con un gran centro de atención primaria ocológica para la ciudad. Gracias por alimentar la ilusión de querer ir por más. Hay mucho por hacer y necesitamos tu apoyo. Cumplimos 18 años y queremos festejarlo con vos. El sábado 28, a partir de las 23.30 horas, vamos a bailar y divertirnos con el show en vivo a pura fiesta de la mezcla. Además, el infaltable corte de torta y brindis en una noche única, en la que no podés quedarte afuera. En Bingo Golden Palace, vení y festeja con nosotros. Fin. Espacio Publicitario. La música que a vos te gusta, la escuchás acá, FM La Voz. 21 horas, 3 minutos. ¡Silencio! Julio, 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 Julio. ¡Mandamos nosotros! Yo soy yo. No lo sé. Mantá audio, más vale, porque no se te entiende la mierda. Faltan 10 segundos 9 8 7 6 Ya llega, sin códigos 5 Ya llega, sin códigos 4 3 2 1 Segundo Comienza la compañía que esperaba Sin códigos Sin códigos En la 82.5 9.3 89.3 La voz En FM La Voz, suena bien Todas las mañanas Son iguales Rindas novedosas Especiales Muy bien, buenas noches gente, ¿cómo les va? Bienvenidos a este jueves 26 Bien Bien ¿Cómo andas, Santi? Bien, bien, fantástico ¿Cómo estás? Pasado por agua Pasado por agua, ¿viste? Complicado Está lloviendo, Necochea Noche de invierno Bien, 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 invernal Che, en Quequén también llueve En Quequén No sé si lloverá en Fernández En La Dulce Estaría bueno que nos informen de ahí, ¿eh? Sí, sí Bueno, así arrancamos esta apertura Arrancamos un poco así como cabibajo Estamos acomodándonos Nuestro querido amigo Cristian Está lisiado Y Fercho también, che Anda ingripado Fercho también Sí, están complicados Estamos todos complicados Falta vitamina un poco, ¿eh? Falta vitamina Hay una canción, ¿no? No hace falta vitamina Eh, soy estéril Soy estéril Pero nos sobra, nos sobra ganas Nos sobran fuerzas Nos sobran los motivos Nos sobran yo Estamos Estamos re sabina Bueno, vos ya sabés Nos escuchás siempre los martes y los jueves De qué se trata todo esto Es poder llegar a vos de una manera diferente Mediante esta comunicación radial Que la venimos haciendo hace un poquito tiempo Pero ya Este Hemos hecho parte, ¿no? De nuestras vidas Sin código Con auspiciantes y todo Con auspiciantes y todo Hoy tenemos una sorpresa Hoy hemos trabajado Toda la tarde Vos viste, laburamos toda la tarde Y en dos minutos nos tiraron toda la mierda Como esclavos ¿Eh? Como esclavos paraguayos laburamos Cosa de locos Tenemos Tenemos de todo Hoy vamos a hablar de absolutamente de todo Debido cayó preso Como es debido Es como es debido Este, bueno Entre tantas informaciones que tenemos Y anécdotas Y de todo, ¿no? Lo que nosotros estamos acostumbrados a hacer aquí Nuestras vidas de comunicación son Santi, estoy trabado Estoy pensando en lo que voy a decir Fijo 451007 O www.lavozdigital.com.ar O por Facebook Que estamos transmitiendo 1541 Pero no tenemos el número 0717 No, pero Ven, la tengo Ah, pero claro Tenía razón ¿Y dónde está el teléfono? Pará, pará ¿Dónde está el teléfono? Debido se lo llevó ¿Cómo se lo llevó? Que lo devuelva Por favor, que lo devuelva el teléfono Damos mi número Que lo mande por un mensajero al teléfono Sí, si no salimos con el mío ¿Eh? ¿Salemos? Sí Me sacrifico por la gente Por la manada Bueno Roddy Stone Nos armamos un ratito Nos acomodamos Y continuamos Don't stop Honey, don't stop Don't stop Baby, don't stop Baby, don't stop Well, the only thing I ask of you Is to hand me back some price Don't you dump me on some dusty street And hang me out to dry And don't stop Honey, don't stop Baby, don't stop Baby, don't stop I wonder Wonder I'm losing you I know your heart is miles away I know your heart is miles away There's a whisper there Where once there was a storm And all I've left is an image that I've found away And some memories have tattered as they are gone I don't stop I don't stop Baby, don't stop Oh, my baby, don't stop Honey, honey Baby, don't stop Baby, don't stop Honey, don't stop Well, baby Baby, don't stop Baby, baby, don't stop Honey, don't stop I know Don't you stop I know I know I don't know I know Don't stop I know I know I know I know I know I know Muy bien, qué noche hermosa, estábamos comentando con el Santi, ¿una noche de qué, Santi? ¿Una noche? ¿Puede ser hoy? Y mira, generalmente la... ¿Te queda bien ahí el palo? Sí, estoy con la banderita. Generalmente los días lluviosos y más las noches son como románticos, para algunos, para otros es un embole. ¿Como para escuchar esto, por ejemplo? Si estás solo te pega un tiro, ahora si estás acompañado... Tenés razón. Es, cambia la mano. Normalmente el día lluvioso se presta al cucharón. ¿El cuchareo? El cuchareo, el cucharón, como lo quieras. Está bárbaro. Aparte me gusta el día lluvioso, son nostálgicos. Uno se encuentra con uno a veces, ¿no? Estoy hecho un estúpido. ¿Qué te pasa? No estamos saliendo todavía. No, no importa. Yo te aviso cuando estamos saliendo. ¿Qué le pasa? Estoy... No dormí la siesta. Es verdad, durmió 10 minutos, yo soy testigo. No dormí la siesta y eso me... Viste, es como cuando Fernando dice que se levanta en la mañana y... Muy madrugado. Le faltó la cuchareada hoy a usted. No, no importa, aparte de eso, no la cuchareada. Muy buenos mates de nuestra amiga acá. Una barbaridad cómo nos atienden. Un abrazo para Daniel también, Picard, que lo está escuchando. Siempre está atento el jefe ahí, ¿eh? Javier Anderson manda saludos. Rosana también. Ya prendía la radio a escuchar el mejor programa, genios. Pero bueno, ya tenemos la comunicación acá en vivo a través de la página en Face. ¿Qué me contás, David? Aparte, sabemos tu inclinación... Hasta las pelotas. ¿Así mal? Sí. ¿Mal? Está complicadísimo, sí, sí. ¿Y qué onda con todo esto, loco? ¿Qué va a pasar? Y no sé, porque la verdad yo, los últimos años es como... Las últimas décadas, inclusive, es como la primera vez que empezás a ver políticos investigados. Pero investigados y llevados en cana. Qué sé yo, uno de los pocos que fueron condenados en los últimos 17 años fue Menem. Y tampoco está preso. Entonces, ver que la justicia por ahí hoy en día... Está bien, hay que ver si es culpable o no. Pero mientras tanto... Hay que aclarar que el tipo no está juzgado por nada. No, no, está dentro de los desfalcos que se le atribuyen. Pero bueno, para eso van a estar los juicios orales, para determinar si fue así o no fue así. Mientras tanto, como tiene todos los medios para poder interferir en la causa, inclusive escaparse, entonces la justicia determina la prisión hasta que esté el juicio. Está bien. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que estamos empezando a una nueva era? ¿Qué onda? Y está empezando como una nueva era. A mí me parece fantástico. Y no por ningún partido político, sino que caiga el que tiene que caer. El de antes, el de ahora, el de mañana. Tienen que caer todos. Si hay alguien ahí que te esté escuchando, por ejemplo, alguien que sea seguidor, no sé si... Esto es de... A ver, hablar de política, gente que desconoce como nosotros es un poquito atrevido, diría, ¿no? Pero vamos a hablarlo del lugar que nos pertenece, ¿no? O sea, que estamos, que somos argentinos, simplemente eso. Así que el que sabe realmente acá es Ferchu, pero bueno, hoy Ferchu no puedo venir. Pero si hay algún criterista, por ejemplo, si te está escuchando... Sí. ¿Qué necesitas? El mate uso. ¿El mate? Sí. Toma. Va a hablar por el micrófono también. Te diría que está mal. Lo que pasa es que... Es un trabajo casi, te diría, político. Sí, lo que pasa es que hoy hay... A ver, hoy hay excusas para todos lados y hoy te tiran... Nadie resiste un archivo, ningún político. Si vos hablas de Vido o que quieren imputar a Cristina, de ese lado te van a decir, bueno, pero Macri asumió con no sé cuántas imputaciones. Sí, no, qué sé yo, no sé, seguro. Y si en algún momento va a tener que responder hasta la justicia, lo va a tener que hacer. El tema es que cuando la justicia llama a responder, ya está. O sea, si justamente lo va a investigar. Y después se definirá. Dejá que pase eso tranquilamente. Si el tipo no hizo nada, se va a determinar. Ahora, no sé por qué se cuidan antes, pero todos me refiero, no solo a esto. Da la casualidad que justo todos los anteriores funcionarios son los que están complicados ahora. Ahora, quizás cuando termine Macri van a estar complicados sus funcionarios. Y también tendrían que pasar por lo mismo. No, no, también no. Deberían ir presos. Todos. 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 Si queremos una Argentina mejor, ¿no? Seguro. Si realmente la gente cambió. Seguro, exactamente. Nuestro pensamiento cambió. Es que así tiene que ser. Así debe ser. Nuestra vía de comunicación, Santi, para que la gente se comunique con nosotros, aparte... Bueno, por el fijo 451007, por el celular, Whatsapp, 592115, y desde el interior tenés que poner 2262. Muy bien. www.lavozdigital.com.ar Bueno, la gente se comunica hasta miles, ¿eh? Mediante las redes sociales, en Facebook personal. Hay Roche, un abrazo Roche. Bueno, de a poco van apareciendo. ¿Llueve en Tandil, Roxana, o está lindo, o está agradable? Hay un sol terrible. No, qué sé yo, por ahí es una linda noche. No, seguro, seguro. Cosa que desconozco, no creo. Me parece que no. No creo que esté lindo en Tandil, pero bueno. Viste cómo es todo allí. Todo cambia. Bueno, ya no estaba lloviendo también. Todo cambia y todo se termina. Uf, un tiro. Qué buen tema. Me gustó lo que grabó hoy. ¿Le gustó? Me encantó. Después lo podríamos pasar. Lo podríamos pasar, sí, sí. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡A la definitiva! Música Música Qué bueno, ahí está, bueno, empezaron las clases en inglés al aire Qué bueno, ¿no? Porque aparte que no me da la mano para tocar con esto Sí, te veo, te has puesto colorado de golpe Sí, porque estoy como enojado, no sé qué me pasó Y él tenía un día malísimo Tranqui, 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 tranqui Le mandamos un abrazo al corto que lo está escuchando Ahí está, siempre está al canto de todo el corto, ¿eh? Una maravilla ¡Suscríbete al canal! 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 El hombre fue con su mujer, un hotel de la hostia, muy bien, el hombre está muy bien económicamente, entonces se dio el placer de reservar las mejores habitaciones, pero se tomó y dice, loco, me quiero liberar. Y como aquí en la Argentina no hay un lugar específico, no sé si hay, fue a una playa nudista, pero no una playa, fue un hotel, donde lo único, o sea, tenés que estar todo el tiempo en bola, lo único que más o menos te podías rescatar es cuando ibas a cenar, al cenar sí, tenía que ir vestido, almorzar con una toalla, fue una cuestión higiénica, ¿no? Pero te digo que todo el mundo termina con chichón en la cabeza, lo vas mirando el piso. ¿Por? No, no, pero te cuento, este buen hombre es argentino, o sea, tranqui. Todo venía bien, dice, bueno, a ver, porque ahí están los prejuicios, ¿no? Porque vos decís, bueno, voy a la playa nudista y acá tengo que arrancar. Este, todo venía bien, dice, hasta que aparecieron tres africanos. Ajá, con un sándwich de chorizo, uno de mortadela y otro la mano de... Y yo te puedo asegurar, dice Julio, que se me terminaron las ganas de ir volviendo a la playa nudista. Organicemos, ¿no? Organicemos, ¿no? Sí, no, Sorganic, no, de verdad, dice, se me terminó el mundo. Igual dice que volvería haciendo, la pasó muy bien. Lo que pasa es que ha de ser una liberación, ¿no? Lo que pasa es que creo que tenés que tener la mente muy despojada de prejuicios, porque hoy la gente que si tiene un kilo de más, que si tiene la mujer estrías, que si esto, que si aquello, en la playa nudista lo que menos va uno a hacer es ir a ver a otra persona, si no va a disfrutar de la libertad, ¿no? Aparte calculo que si empezás a... vas con esa mentalidad de ver personas en bolas, este... y el tipo, no sé, se tomasó el boca abajo. Claro. Es verdad. O te cruzas con estos tres negros y levantás la sombrilla y te vas. Bueno, hasta acá llegué. Bueno, no, el tema no sos vos, el tema es tu mujer. Pero ve, usted ya está pensando por el otro. Sí, sí, sí. No, 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 usted... Estamos hablando de lo que le pasó a su amigo. Él no dijo, no, mi mujer, no. No, se quería matar, no, loco se quería matar. Usted ya incluye a la mujer del... No, no, no. Le digo, pero escuchame, le digo, ¿y vos? ¿Bien? No, dice, yo no la pasé bien, chabón, porque a mi mujer no le podía sacar los ojos de encima. Dice, imagínate. Yo no sé si... Eso no está agregando, me está chingando la nariz. ¿Este pedazo? Me está chingando la nariz, papá. Me está chingando la nariz. Pero escúcheme una cosa. Diga. ¿Usted lo haría? ¿Ir en bolas a una playa? Sí. ¿Qué sé yo? No sé, porque a mí no me gusta, por ejemplo, una chica. No, no voy a ir a la tribuna. Usted ya está agregando. Yo no soy puritano. Pero aparte está agregando, yo le estoy preguntando a usted. No voy, no, no, no voy. Pero no me voy, no voy, no sé, no me gustaría. ¿Está bien? ¿No le gustaría ver bolas de otra persona? No sé, me parece hasta desagradable, qué sé yo. Está bien, está bien, una forma de pensar, está bien. Eso le preguntaba. No cómo estaría la persona de al lado. No, usted, usted. Y, viste, ya cuando llegas a ese extremo es medio como que perdés la integridad, qué sé yo, no sé. La integridad. Pregúnteme a mí, pregúnteme a mí. ¿Vos irías a una playa? No. ¿Por qué? No. ¿Por qué? 1541. El tuyo, tu teléfono. 59. 592115. 592115. Hoy porque no tenemos los otros celulares, ¿eh? Nos han despojado. Oye, realmente nos entienden. Puede ser este el último programa que hagamos. Bueno, ¿qué más dice la gente, Che? Bueno, la gente está hiper, hiper, hiper conectada. Está diciendo, bueno, acá no, por favor piden que no vemos el nombre. Bueno, acá una pareja fue a una playa nudista. ¿Y qué dijo? Que casualmente, bueno, acá en la Argentina ahí dice que hay varias playas nudistas. Y que hay una, a ver que leo bien dónde dice, en Villa Gesell. ¿En Villa Gesell? Sí, sí, sí. Dice que en Villa Gesell se llama Playa Querandí. Que es un parador ahí cerquita de Villa Gesell. Toma. Toma un pelote. Todo en bolo. Está en pelote. Niño. Habrá que preguntarle cómo la pasó. El tema es que cuando tienen sexo se visten. ¿Qué? 59, 21, 15, comunicate con nosotros y decime, contame, a ver qué opinás. Las playas nudistas. Si te gustaría, claro, liberarte. Si te gustaría liberarte por un día. O si querés arrancar una playa de toples y después vas subiendo el nivel. Ojo que en este hotel que yo te digo, después fiesta. Por eso le contó su amigo. No, sí, yo le digo nomás. Por eso le haces todo el negocio. Para todo público. ¿Los negros esos ya venían con comentario? Yo creo que los negros saben qué cosas. Venían con cosas. La tienen clara. No van a cualquier lugar así porque sí. Igual lo del negro me parece que es un mito. ¿Qué va a ser un mito? Sí, sí. No, no, yo te digo lo que me dice el chabón. Capaz que no. Justo acá a la Argentina llegaron todos los gigantes, pero hay negros con mecha corta. ¿Ah, sí? Sí. Ahí tienes que ver, si no es injusto. Es una injusticia. No, por favor. No, pero bueno, qué sé yo. Qué sé yo. Igual, viste que la raza africana tiene esa suerte, ¿no? Sí. Será la falta de agua, el calor, se hinchan todos. ¿Qué sé yo? ¿Por qué no fui africano, eh? 5 de 2. 89.3 No, 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 no. No, 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 no. Face to face, out in the heat, hangin' tough, stayin' hungry. They stack the odds, still we take to the street for the kill, with the skill to survive. It's deep. Eye of the tiger is the thrill of the fight, rising up to the challenge of our rival. And the last, no, 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 no. And the last, no, 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 no. He's frail in the night, and he's watching us over the year of the tiger. ¡Suscríbete! 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 La venus Y todavía nos quedan tall Tal vez nos han visto Y nos invitó a todos Tiene tantas luzes para ir Y cosas que se han encontrado Tiene tantas luzes para ir I'm sure that we all miss our song It's the final countdown The final countdown The final countdown The final countdown Oh 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 ¡Gracias! 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 ¿Te acordás ese tema, loco? ¡Qué bárbaro! ¿Cuántas anécdotas tenemos con esas canciones? Me llamo el cuero de Carrie, ¿te acordás? Carrie... Bueno, ese era fratelero pero total ¡Qué buen tema! Ahora lo vamos a poner Este mazo es una lenteja de aquello Vamos a... para que tengo que estirarme un poquito Roche, mañana estoy a las diez y media de la noche cantando Porque todo el mundo me pregunta, dice Hola, si estamos escuchando como siempre Nos es R mucho Saludos de Santi Saludos para Santi, dice Te amamos Julio, María Ester, Vicente, Juani y Gaby Mi familia, me escucha Qué grande Bueno, mi hermana que es un pedazo de mi corazón, ¿no? Que la adoro con toda mi alma Hoy tenemos un sobrinito que la rompe Jugando a la pelota y se fue a probar a River Perdón, a Boca A Boca o a River No, a River, perdón A River de Mar del Plata ¿Y? Y le fue muy bien Bien Hizo un gol Así que bueno, nada ¿Guarda futuro semillero por ahí en los años? No, vamos a Barcelona Ya le dije que yo soy el manager No, para dejar que juegue un rato en primera Dejame ir un poquito a disfrutar Y si Messi se fue temprano Pero Messi es un vendepatria ¿Por qué eso? No le gusta Messi No, sí, sí Pero no lo pudimos disfrutar en el fútbol local No lo pudimos disfrutar No lo pudimos disfrutar en el Red Nacional Es verdad lo que decís ¿Entendés? Pero bueno, no es como Maradona No, igual hoy las épocas han cambiado Hoy si sos bueno te sacan para afuera y ya está Es cierto Es así Mirá que lindo Hotel California Che bueno, estábamos hablando Julio Contame Las playas nudistas Usted me comentó que por ahí se siente Sí, viste Impúdico yendo a esos lugares Pero bueno, es una cuestión de mentalidad Pero usted me había hablado de tres negros No, no, yo le digo la anécdota que me hizo este hombre Tararira, el matafuego de carne y el tirabuzón Sí, claro, y la voz Sí, claro Bueno, te cuento que Infobae ha sacado un ranking Ajá De penes promedio Upa Bien En el cual Brasil no está en los primeros diez puestos O sea, chicas, escuchen a las chicas que les interesa el coso, el tamaño Te aviso En el puesto número cinco está Senegal Con un promedio de 20,71 centímetros Muerta Noni noni En Senegal La fórmula Está bien Bueno, es un buen promedio En Liberia agarrate Que te sacudan con 22 centímetros En cual? 22, en Liberia En Liberia En Liberia ¿Donde es Liberia? No se, hay dos negros En Liberia, así que Senegal 20, arrancamos para ahí Claro Claro Pero Viste aca la, aca la enconche de la avenida San Martín Ahí la diagonal Si Viste los tres testes Si Bueno, allí te reciben en Liberia Cuando bajas del avión Simple, colega la bandera, el saco, lo que quieras No, 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 no Así que te digo así, la mayoría son los países asiáticos Este, lideran eso No se porque será por la comida, che Habría que investigar, no? Yo digo para empezar a comer lo que comen la nena Problema de comer Que come esta gente Bueno, bien, así que Puesto número 5 Puesto, exactamente Número 5, lo tiene Senegal Senegal Viste, viste que anduvo bien en una época Senegal jugando a la pelota que este, casi entran al mundial Pero se, se trastabillaban muchas Ahí esta el problema En los cornes eran terribles Pero no era un problema táctico era Eran muchas cabezas para el cornes No le irrigaba la sangre Mínimo 18 cabezas para cabezas Mínimo 18 cabezas para cabezas Dios mio Pero a ver Hay que rirse Bueno, puesto número 4 Puesto número 4 Barbados La isla de Barbados 20 centímetros con 73 10 Si por la duda no sabes cuánto es Son 8 pulgadas 10 centímetros con 76 Y no por si tenes que medirlo Con la llave ubaco Una 8 y 10 centímetros Yo tengo miedo de la cacerola de las señoras ¿Viste? Para semejante camarón No podemos hablar tantas cosas No, no se puede creer, escuchame ¿Qué pasa con el...? Algunos deben decir que se yo, viste que... Bueno, a ver Puesto número... Puesto número 3 Argentina Argentina Puesto número 3 ¡Vamos! ¿Qué qué? Es mentira, eh Bueno, acá hay una entrevista muy interesante Que le hicieron a este... Al nombre de Senegal Y le preguntaron ¿Para usted es importante el tamaño del pene? Si o no, no se, depende Esa es la contestación de un tipo de latina grande Habrá que preguntarle a una dama, no a un caballero Ahora... Una que la tiene chica Dice... ¿Es importante el tamaño del pene? No, para nada ¿Qué te va a decir? ¿Qué te va a decir? Está en el horno Puesto número 2 Puesto número 2 Lo tiene... ¿Quién? Nigeria ¡Nigeriano! Hay que matar a esos negros No, mentira, es un chiste No, no puede ser Pero ahí vienen las grandes boleadoras Y los... Cazan avestrinos Nigeria ¿Nigeria tiene los puestos... ¿Qué promedio? 20,84 Noni, noni Creo que es casi increíble Un chico... Noni, noni Viene con bene ahí eso Si todo dormido eh Muy bien, parecemos gay hablando de esto eh Dice... ¿Existen métodos para una mayor erección? Porque bueno... Calculo que... Con 22 centímetros y pico quedas medio... Medio tococho... Hasta que se va todo el sangre hasta ahí ¿Qué te parece? ¿Por qué no le pide a Shakespeare? ¿Sí? ¡Maldito a tu hermana! Y dice que... Bueno, sí, que la estimulación tiene que ser psicológica Para mantener una erección de cálculo que 38 centímetros Si es de esa proporción noni noni Puesto número 1 Puesto número 1 se lo lleva nada más y nada menos ¿Qué es? Turquía Turquía, no es turco Por eso está el gran quilombo de Lisis ¿Me estás jodiendo? ¿Qué es turco? Es una pelea ¿Qué es turco? Es una pelea a ver quién la tiene más larga Entonces se tiran bomba No la puedo creer Sí, te lo juro Pero debe haber alguna razón Algo tiene que haber, loco 23,21 Yo no sé si eso se cobra por peso Menos mal que no hicieron la lista con los pesos en gramos Es como llevarte un solomillo de cerdo Pero es un bebé No claro, pero viste cuando yo te digo Julito vamos a llegar a la parrilla Me tome un solomillo, me la impresiona ahora Noche fría del barrio Noche fría aquí en Quequén, Mecochea y la zona Pero la bien caliente allí En 89.3 Suena bien Y mis ojos maltratados se refugian en la nada Y se cansan de ver un montón de caras Y una mirada Una nueva noche fría en el barrio Los tranzas se llenan los bolsillos Las calles son nuestras aunque el tiempo diga lo contrario Y los sueños no soñados ya se amargan la garganta y se callan Y eso casi siempre o siempre les encanta Van quedando pocas sonrisas Prisioneros de esta cárcel de Giza Se apagó el sentido, se encendió un silencio de Giza Menos horas en la vida, más respuestas a una causa perdida De por qué los sentimientos vuelven con el día Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin sabernos de ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Las nubes no son de algodones Y las depresiones son maldiciones Te va distrayendo, te enrosca, te lleva y te come Te lastima y no perdona y en algún lugar te roba la cara La sonrisa La sonrisa, la esperanza, la fe en la persona Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber en dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor Por el valor Por el valor De vivir Solo como un pájaro que vuela en la noche libre de voz Pero no de mí Pero no de mí Vacío como el sueño de una gorra lleno de nada Sin saber en dónde ir Duro como un muerto en su tumba Que murió de miedo Por el valor De vivir Me regalaste una botella De vino, whisky, importado Quise probarlo y me di cuenta Que estaba abierto y empezado Y ese detalle Ese maldito detalle Fue fatal Para mí Si yo te amaba Yo te confié Mi lado de él Y vos lo utilizas Te dispara más intimidades Delante de los demás Y ese detalle Ese maldito detalle Fue fatal Para mí Si yo te amaba Volvimos Volvimos Despacito Que buen tema La Mississippi Para aquellos que no No lo tienen Ese detalle Habla Esas cositas Esos pequeños detalles Que hacen que las cosas Anden mal En una relación Bien Nada mejor expresar Me regalaste una botella De whisky importado Pero la habías abierto antes Entonces ya Ese detalle Es fatal Es cierto Es como cuando te van a contar Te hice un regalo Te compré un regalo Mi amor Te compré un cinto No me contés Que me compraste No me contés Es el detalle Ese detalle Mirá ponés Nunca querés lo que te ofrezco Siempre pedís lo que no hay Ese detalle Ese maldito detalle Me encanta la Mississippi Hermana Que buena banda Bueno Santi ¿Con qué seguimos? Acá dicen las chicas Dicen Ah Son terribles Mentira No Pero bueno Es información oficial Que está dando vueltas en la red Nosotros pescamos eso Justo